En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Padre y de Cristo, el gran signo que nos lo revela Este siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los genivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación En el día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación Y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás El escepticismo moderno, la descalificación, la duda Hace que hoy, más que en los tiempos bíblicos Muchos hombres y mujeres pidan y pidan, sin nunca saciarse Ni terminar de convencerse Nuevos signos, nuevas señales Para poder confiar y creer En este día, junto a esta imagen de San Juan Pablo II Que sostiene ese Inmaculado de entre sus manos Quisiéramos pedirle al Señor que nos regale el saciarnos Con aquellos signos evidentes de su presencia Hay huellas indelebles Y nosotros somos testigos Como es presencia real de Dios en la Eucaristía Como está vivo en su palabra, en la Iglesia Como está suplicante y pidiendo asistencia En los ancianos solos, en los privados de libertad En los extranjeros marginalizados Entre los más pobres, de un modo preferencial Quisiéramos reconocer esos signos de Dios Y no seguir insistiendo Pidiendo más y más señales Y en este día, podamos reconocer Como un signo muy potente de esa presencia El que Dios está vivo en medio de nuestras familias Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Una familia que reza unida ¡Gracias!